¡Hola! Bueno, bueno, ¿cómo está la gente por aquí? ¿Cómo está la familia que sigue a Baila con Swing? Obviamente, si la sigue o si ven los tutoriales, usted es parte de nuestra familia, la familia online, la que está por allá en el extranjero, la que está en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Licuaragua, en Panamá. Bueno, un saludo para todos ustedes en Canadá, en el Reino Unido y obviamente en España y, bueno, en Alemania. Bueno, por todos lados donde nos siguen y donde hay colombianos. Usted, ¿dónde está? Cuéntenos. ¿De dónde eres? ¿De Medellín, o acá? ¿Los ves por allá? ¿Hace cuánto vio por allá? Bueno, un saludo enorme para todos. Y aquí, obviamente, compartiéndoles los pasos de salsa, lo nuestro, lo estilo, el estilo caliente, obviamente, ¿no? Bueno, sin tanto bla, 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 al grano, esto es lo que es nuestra cultura, nuestra forma de bailar, la salsa, nuestra forma de sentirla, ¿sí? Vamos a hacer una combinación de pasos ya vistos por ustedes. Bueno, algunos lo han visto, otros no, ¿sí? Pero vamos a hacerlos con otra dinámica, otra característica para que ustedes la hagan también, ¿no? Porque siempre uno hace lo mismo y lo mismo, entonces, ¿sabes? vamos a hacer, ojo, es el mismo paso, pero con tres variantes, eso quiere decir. Entonces, vamos a hacer pico de garza, así, me volteo a espaldas, de espaldas con el pie derecho vamos a empezar, sería, uno, dos, tres, descanso, hago gancho, hago gancho, ¿sí? y después de los dos ganchos voy cambiando de lado, estaba así, ahora quedo así, después de los dos ganchos, repito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y apoyo, ¿listo? Con conteo sería así, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, siete arriba, ocho, descanso, inmediatamente pongo el peso de mi cuerpo allí y voy con el otro pie izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿listo? Primera variante de pico de garza, para que lo aprendas y luego tú si quieres lo puedas compartir con tu grupo de baile también, con tus clases, no importa porque sé que el canal lo siguen profesores, profesoras, instructoras, bailarines, bailadores y personas pues que obviamente son afilionados, son bailadores, ¿listo? O personas que ya están aprendiendo a bailar salsa y quieren empezar de una vez que estén en el cliente con todas las de la ley, recuerda que hay más videos para que vienes de lo más básico, lo más avanzado, en paso, ¿listo? Recuerden, no estudiando bibliografía ahora, no estudiando bibliografía, que hablo mucho, sí, hablo mucho, va de nuevo, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ¿listo? Ya queda así, voy a hacer talones, uno, dos, tres, talones, uno, dos, tres, talones, uno, dos, tres, talones, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uy, talones con, alguno dijo el monte adentro, otro dijo el ciclón, bueno, ciclón, monte adentro, crucetas, después de la escuela, ¿listo? De nuevo, talones, si es hombre, en talones, obviamente, y rota hacia afuera, tiene que mover la cadera, hombre, mujer, talones y rana, si es mujer, puntas, puntas y rana, ¿listo? De nuevo, ese que hace talones, hace ciclón, uno, dos, perdón, son dos talones, uno, dos, tres, aquí, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, aquí viene otra frase, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ¿cómo se hace ciclón? Así, suavecito, uno, dos, tres, y repito, uno, uno, dos, tres, rotación, rotación, y poner el peso adelante, adelante el peso, luego atrás, luego cambia, luego adelante, luego cambia, atrás, luego cambia, y así, ¿listo? La rodilla van juntas, si es hombre, ponen talón, o mujer, punta, ¿listo? ¿cómo vamos hasta ahí? ¿vamos bien? Repetámoslo todo, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, 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 ¿estamos o no? Banco mío, ¿no? Ahora, uno último, que es así, y lo veis, re fácil, tres puntadas, un, dos, tres, cuatro, bueno, con cuatro puntas, cinco, seis, cha, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cha, 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 eso sería todo, ¿listo? Recuerden que la idea no es llevarlo a ninguna página por ahora, la idea no es que paguen tarjeta, ni nada, ni que paguen nada, la idea es que se lo apretan aquí, y ahora, y si no, si quieren asesoría, me pueden escribir al correo, baila.swin.com o por el whatsapp, que yo dejaré ahora por ahí, ¿listo? Hagámoslo todo lentamente, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, eso es hombre, medio, macho, mujer, femenina, mayor delicadita, pero muy bien, ¿no? La mujer se mueve. Y el último paso va a ser así Después de hacer 1, 2, 3 Vamos a hacer 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿Listo? ¿Cómo estamos? Volando Volando pueblo Vamos ahí pues Se juega todo 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Facilito, ¿o no? Deje su like, comente qué le pareció, cómo estábamos, esto lo puede hacer a cualquier edad, ¿listo? Recuerde que vamos a hacer online, asesorías, fiestas en diciembre a través de internet, inscríbanme, eso se le hace, no importa que sea por internet o físico, aquí lo hacemos como es, ¿listo? Con música Ahí ¿Por qué esta música? Por timba de copyright, ¿listo? Por favor me disculpa si me explico el disco, pero este disco es muy bueno, se llama la timba de colectivo, es música, sales en copyright, porque si es copyright, pues no sé qué pasa porque los videos no me los muestra YouTube, entonces tengo que hacer que los muestre YouTube para que a más personas lleguen los videos, los tutoriales y llegue más la forma de bailar del estilo cariño, ¿listo? Un abrazo, un abrazo, cuídense, después te miro mucho para allá porque hay otro espejo, entonces hay un reflector que me molesta un poquitito, pero ya Ok, sin más que ámbulo Un abrazo, 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 un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!